Hola. Un poco de estrés laboral seguirá molestándote, pero no estás aburrido ni estoico. Por el contrario, siempre eres optimista y alegre sin importar las dificultades que enfrentes. La astrología dice que este es el momento en que puedes salvarte de la controversia. Esta constelación está más interesada por la gente que la rodea y da muchos cumplidos alados. Estás demasiado ocupado con el trabajo y la familia. Es hora de tomar un descanso y hacer algo por ti mismo. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 13 de junio de 2023. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del Uno, la que indica el inicio, el comienzo de un ciclo, de una nueva etapa. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Las perspectivas que se presentan en cada uno de los diferentes elementos zodiacales son muy alentadoras y nos ayudan a encauzar la energía que disponemos en una forma apropiada. Por otra parte, la luna, en Libra, nos equilibra y proporciona un sentido estético y armonizado a nuestras vidas. Así vemos si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, este es tu fin de semana de los logros y la acción. Descubres nuevas formas de acercarte a quien tanto te interesa y también de aumentar tus ingresos. Estás en el ciclo de la recuperación económica, el número del inicio y los comienzos en todo, las alegrías y los acuerdos prometedores. Si eres nativo de un signo telúrico, o sea, de tierra, tauro, virgo o capricornio, las indecisiones de tipo sentimental que te colocaban en situaciones difíciles frente a tu pareja, o a una persona que te interesa mucho en el aspecto amoroso están llegando a su fin porque comprendes qué es lo que mejor te conviene. No confíes excesivamente en la suerte, sino más bien, en tus propios recursos, es la mejor manera de salir adelante, por tus propios medios. Se augura un día y noche muy sensibles e intensos dentro de tu vida amorosa por el tránsito de la luna y los aspectos planetarios con Marte y Venus. En el caso de los signos del elemento aire, tales como Géminis, Libra y Acuario, ya es cuestiones que te preocupaban respecto a tu pareja o a esa persona que sabes, se solucionan de forma admirable. Un poco de precaución te permitirá sobrellevar crisis y situaciones tensas. Frente a las contrariedades normales de la vida actúa con decisión y coraje, pero sin dejar que los problemas ajenos te causen inestabilidades emocionales ni físicas. Si eres un nativo del elemento agua, o sea, cáncer, escorpión o piscis, durante este periodo final del primer semestre del año 2023 encausa tu energía de forma apropiada. Si buscas algo nuevo que hacer verás cómo consigues pronto un empleo agradable de más remuneración. El cambio planetario actual trae posibilidades de mejoramiento laboral, pero no te adelantes. Analiza las ofertas y luego toma tus decisiones con calma. Lo anterior también se aplica a tu vida amorosa en la que se precisa tomarlo todo con más desenfado. Un instante te bastará para reconocer el amor, Aries. Se trata de alguien a quien conoces desde hace poco. Te comparas con quien no debes, Tauro, sé tú misma y sal con gente más afín a ti. No cuentes todavía con ese dinero que te deben, Géminis, pero sigue insistiendo en cobrar. Consulta tus dudas profesionales, Cáncer, hazlo con alguien que suele mandarte mensajitos. Exprésale tus sentimientos a tu chico con mayor frecuencia, Leo, está desanimado por esta causa. Estás en riesgo hoy, Virgo, de ser víctima de los amigos de lo ajeno. Conocerás hoy a alguien, Libra, que puede ayudarte a hacer realidad tu proyecto. Evita enfrentarte con nadie, Scorpio, si alguien te provoca no utilices un tono agresivo. Quizá tengas que hacer cambios en tus hábitos laborales, Sagitario, te van a resultar muy positivos. Si evitas salir y relacionarte porque estás desanimada, Capricornio, el amor no va a venir a casa a buscarte. Tienes cerca de una persona prepotente que intenta dominarte, Acuario, corta por lo sano y te sentirás aliviada. Intenta ir más despacio, Pisces, cometerás menos errores y aprenderás mucho. Horóscopo de hoy, martes 13 de junio. El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis. Hola Aries. La Luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte continúa directo en Acuario. Lo que buscabas aparece tanto en tu vida laboral como sentimental, Ariano. Tus corazonadas son ahora muy atinadas ya que la influencia del próximo novilunio despierta tus intuiciones más profundas. Si estás sintiendo una atracción hacia alguien y no te atreves a confesarla, no sigas esperando, posiblemente la timidez sea la causa del silencio. Una buena noticia que te llega a través de un mensaje de computadora o teléfono te pondrá en contacto con quien tiene en sus manos las posibilidades de ayudarte en un asunto legal o económico. Tu personalidad fuerte y cautivante se acentúa con el movimiento de la luna y triunfas en esa conquista amorosa que tienes en mente. Todo fluye de forma positiva hacia ti. Lo principal en todo momento es que seas tú mismo, fiel a la esencia y naturaleza de tu cautivante personalidad. El amor te sonríe hoy en el terreno sentimental, Aries. Vas a vivir un momento mágico con una persona que conoces desde hace poco y a quien estás viendo a diario. Será eso un instante, pero bastará para que te des cuenta de que entre los dos puede haber algo más. Haz lo posible por conocer mejor a esta persona, que te llega de una manera natural y sin que hayas puesto intención en ello. Podría convertirse en el amor de tu vida. Y haz el favor de abrir los ojos y darte cuenta de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, Aries, porque a veces no lo aprecias demasiado. Hoy una persona cercana te dará un consejo. Toma buena nota. A diario, para sentirte más enérgica, toma en ayunas dos vasos de agua, te hidratarás y te ayudará a despejarte. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, pues es martes tu día zodiacal. También es muy intensa la relación con escorpión, aunque sea de agua. La relación más tensa. Evita discutir con nativos de cáncer o de tauro. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, no te preocupes. En tus manos está lograr que funcione una relación si no eres demasiado exigente o dominante. Si estás soltero o soltera, se avecinan unos días muy movidos en los que podrás decidir mejor lo que harás con tu vida amorosa. Hola Tauro. La luna está en Géminis. Se inicia el tránsito de Mercurio por el signo de cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, continúa directo en cáncer. Te envuelve un aura conquistadora, Taurano, y en la medida que vaya transcurriendo esta semana te verás con mayores recursos. El trabajo solicitado ya es una realidad y a partir de estos próximos días comenzarás a desempeñarte en lo que de veras te agrada. Estarás muy ocupado con numerosas diligencias laborales que te mantendrán yendo y viniendo de un sitio a otro. En cuanto a tu vida sentimental hay tonos florecientes particularmente si estás iniciando una nueva aventura. Si ya tienes una pareja estable entonces no te dejes desanimar por nada ni por nadie. Tu manera de ver la vida atrae a ti esos ojos amorosos de quien te ve como una quimera, pero que en estos momentos empieza a convertir en alguien realmente significativo para ti. Mañana, cuando tu regente Venus entre en el elemento fuego empezará una nueva vida pasional para ti. Hoy, Tauro, deberías reconsiderar tu comportamiento diario en el terreno sentimental. Estás conociendo a alguien que en cierto modo te interesa y le estás vacilando. Tómate más en serio las posibilidades que tienes con esa persona que ha demostrado estar por ti y tener buenas intenciones. Si te atrae lo suficiente, avanza un poco para afianzar una relación y si no te conviene, no la entretengas. Piénsalo antes de decidirte, no vaya a ser que luego te arrepientas. Ahora tienes mucha proyección laboral. Tauro, presta más atención a este tema porque supone tu realización profesional y se te puede escapar de las manos. Estás un poco baja de moral y últimamente tiendes a compararte a diario con quien no debes. Sé tú misma, sal con gente más afín a ti y se te pasará todo. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos en general, aunque mejor con los de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, tendrás múltiples oportunidades de conocer personas interesantes, visitar amigos, moverte en diferentes círculos sociales. Hola Géminis. La luna está en tu signo, Géminis. Se inicia el tránsito de tu regente, el planeta Mercurio, por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Vas a recuperar un dinero que creías perdido y con la recepción de una noticia muy grata estás en control de situaciones nuevas que te encaminan de manera resuelta a la solución de problemas. Al fin está llegando a tu vida la fase de la reconciliación y la dicha amorosa. Lo que se fue de tu lado regresa. Ese amor ausente recapacita y todo vuelve a ser como antes, aún mejor porque la experiencia pasada les ayudará a los dos. Un toque de suerte en el azar acerca a tu vida la fortuna. Sigue tus sueños y no te lamentarás. Hay de todo y para todos durante esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños geminiano. Hubo situaciones de confrontación o problemas con tu pareja. Vas a transformar algo negativo en algo positivo si lo miras todo con una óptica más dinámica y no te pones a estar hurgando en cuestiones del pasado que no tienes por qué traer a tu realidad presente. Hoy te espera un trabajo arduo, Géminis. Desayuna fuerte y toma fruta para que te dé la energía necesaria que vas a necesitar. Últimamente, contrariamente a tu naturaleza, tienes tendencia a quedarte paralizada a diario delante de los problemas. Es lo último que tienes que hacer. Analiza lo que sucede y luego actúa. Haz algo. Seguramente podrás resolverlos, pero si no es así, toma la situación como una enseñanza. Aprenderás mucho más que si te quedas quieta y además tal vez consigas sacarte el problema de encima. Paralizarte a diario no te va a atraer nada bueno. Si alguien te debe dinero, no cuentes todavía con él, Géminis. El pago de esa deuda se retrasará, pero tú sigue insistiendo en cobrar. En el amor, tampoco te fíes de las apariencias. No es oro todo lo que reluce. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa podría surgir con un nativo de Virgo o de Pisces. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos, aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, tendrás noticias de esa persona que desde hace tiempo te da vueltas en la cabeza, pero no acababas de definir tus sentimientos. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por tu signo cáncer por donde también transita Venus, planeta del amor. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este es un tiempo apasionante en el que vas a cambiar la dirección de tu vida y centrarte en aquello que realmente vale la pena. No te crees tú mismo problemas que no existen. Si tu relación marcha bien y te sientes feliz y contento con tu pareja para que ensombrecer tu paisaje sentimental con escenas de celos que desalientan a quienes les dan cabida, dentro de pocos días estarás entrando en una fase que te ayudará a recuperar lo que pensaste se había perdido y desde estos momentos experimentas nuevos bríos, cambios y circunstancias que te harán reflexionar y pensar en muchas cosas. No te empecines en actitudes tercas sino más bien se más flexible, tolerante y capaz de olvidar y perdonar. Nada de rencores. Eso no va contigo canceriano menos ahora que cuentas con la energía directa de Mercurio en tu signo lo cual te ayudará a olvidar lo que pasó y enfocarte en tu presente luminoso. Estás muy prestigiada a nivel profesional, cáncer, y esto te proporciona oportunidades de trabajo a diario. Todo el mundo te busca o espera poder contar contigo. Hoy podrías recibir una propuesta, aparentemente buena, que te hará dudar. Has de valorar lo que tienes ahora y plantearte si te conviene más ir a otra parte con el consiguiente riesgo porque no sabes que te vas a encontrar. Es mejor que lo hables con alguien de total confianza. Entre dos personas podréis sacar mejor la conclusión de qué es lo que más te conviene ahora. También haz caso de tu intuición, cáncer, que ya sabes que siempre te da la clave. Alguien a quien le importas mucho y que se preocupa de tu bienestar personal te manda muchos mensajitos a diario. No dejes de responderle hoy. Tal vez sea la persona ideal para consultar. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de escorpión y piscis, así como tauro y capricornio, que es tu signo opuesto. La relación más tensa tiende a surgir con acuario o aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente aries y acuario. Si estás soltero o soltera, una invitación fuera de lo planeado te pondrá junto a quien puede cambiar el resto del año a tu lado. Hola Leo. La luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Ceres, el planetoide, sigue en tu signo Leo, directo. Mañana Venus entrará en tu signo. Amaneces en un tono muy excitante pues el novilunio actúa acentuando tu imaginación y ayudándote a recuperar lo que creías perdido en el amor. Si sabes hacer algo bien, ¿por qué no lo aplicas productivamente? Si tuviste una experiencia amorosa negativa, no te cierres al amor porque cada aventura es diferente y todas las personas no son iguales. Los fracasos no existen, no lo olvides. Por otra parte, el tono imperante este día es de consolidación así que no vaciles a la hora de efectuar esos pagos y balancear tu presupuesto. No te guíes por apariencias, oye tu voz interior y actúa resueltamente. Este día es muy importante para tu vida amorosa porque deberás tomar ciertas decisiones al estar bajo los efluvios del novilunio que es la fase de los inicios, en momento en que tu regente, el sol, está en conjunción con la luna. Quienes te rodean y te quieren, Leo, están a diario muy pendientes de ti pero tú no les prestas mucha atención. Hoy deberías hacerlo porque una de estas personas te puede dar un consejo que necesitas, aunque quizá no lo sepas. Ellos ven las cosas desde otra perspectiva, con la mente más fría, y te aconsejarán bien. Eso de no prestar mucha atención parece que es algo que tienes por costumbre porque también tu pareja está desanimada por la misma causa, Leo. Exprésale con más frecuencia tus sentimientos, a diario si es posible. Y no dejes de intentar conseguir ese objetivo que te has propuesto. De paso, hoy dedica tiempo a tu aspecto personal, aplícate algún tratamiento de cosmética, renueva tu peinado y cuida tu imagen. Va bien hacerlo cada cierto tiempo y ahora, de cara al verano, ya toca. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer. Si estás soltero o soltera, en una actividad social, reunión de amigos o compañeros de trabajo se producirá un encuentro interesante. Hola Virgo. La Luna está en Géminis. Se inicia el tránsito de tu regente, el planeta Mercurio, por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Durante esta etapa de tránsitos planetarios importantes todo lo que has estado deseando tiende a materializarse y ahora, con la energía que procede de tu regente, Mercurio, en tránsito por Cáncer que es un signo, compatible con el tuyo, tu personalidad se envuelve con un aura de ternura. Logras con tus gestos, palabras e intenciones poner las cosas en su sitio y restaurar la armonía doméstica. A las personas negativas y envidiosas, no les des entrada en tu vida. Recuerda que estás viviendo un ciclo muy importante para ti y no debes permitir que otros ocupen el lugar que con tanto esfuerzo te has ganado. La energía cósmica que estás recibiendo ahora, Virgo, te impulsa a vivir con más intensidad. Este es un momento crucial y decisivo en el amor. Es probable que eso que sientes por cierta persona no sea amor, sino interés sexual pasajero. Antes de comprometerte seriamente habla con tu corazón. Hace ya un tiempo, Virgo, cometiste un error en tu trabajo que tuvo repercusiones, pero aquello te ayudó a crecer y a diario aprendiste mucho de esa historia. Hoy toca poner en práctica todas o parte de las reflexiones que tuviste que realizar entonces. Recuérdalo bien porque se te presentará una ocasión complicada y puedes recurrir a las soluciones que pensaste entonces. En el terreno económico, guarda hoy muy bien tu dinero y tu bolso, podrían robarte y quedarte sin blanca. Ten especial cuidado con ello si utilizas el transporte público. Tienes un amigo que nunca te falla en los momentos difíciles y es fiel como tú, Virgo. Llámale hoy porque puede estar pasando por una situación complicada y es justo que ahora le correspondas por lo que hizo por ti a diario algún tiempo atrás. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con Agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, las circunstancias que se presentarán en tu vida amorosa cambiarán mucho a partir del Novilunio de mañana. Hola Libra. La Luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del Novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, Venus, sigue en Cáncer. Esta etapa de Novilunio que se está aproximando será muy alentadora para ti, Librano, básicamente dentro del terreno amoroso porque descubres que no estaba cerrado al poner tus ojos y tu corazón en esa persona que merece tu cariño y afecto. Sin embargo, antes de tomar una decisión definitiva, espera un poco y luego actúa como debe ser. Hoy estás en un tono conquistador y muy excitante. Dondequiera que vayas atraes hacia ti todas las miradas. Aprovecha esta noche del martes, si no tienes pareja, para ir a algún sitio público donde haya mucho movimiento. No te impacientes si te ves envuelto en una situación emocional con alguien de tu pasado que no te conviene recordar pues ahora todo se está renovando en tu vida. Mañana martes, cuando tu regente Venus se desplace al elemento fuego comenzará para ti una etapa intensa, cargada de pasiones y de fuertes emociones. No te desanimes, Libra, si las cosas no pasan a diario tan deprisa como tú desearías. Hoy tu gran creatividad, que ahora se haya en alza, te reportará muchos beneficios en el futuro, a corto plazo, aunque no sea de un modo inmediato. Pero para que esto suceda, tanto hoy como en días sucesivos tienes que esforzarte un poco más. No dudes de tu talento, que lo tienes a montones, ni de que has elegido el camino adecuado, Libra. Pronto llegará un momento en que tu trabajo y sus resultados te harán sentir muy feliz. Hoy también tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy importante a través de una amistad. Enfoca bien la conversación y háblale de el proyecto que tienes en mente a diario. Puede ayudarte a hacerlo realidad y mucho antes de lo que te imaginas. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de Tierra ya que ambos comparten el regente Venus. La relación más tensa. Evita argumentos con el signo Sagitario y con Virgo. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en general, aunque existe cierto tono inestable con algunos signos como Virgo y Acuario. Si estás soltero o soltera, sé muy cuidadoso con tus expresiones pues quien está a tu lado podría confundir tus sentimientos. Hola Scorpio. La luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, en tu signo, Saturno y el planetoide Plutón, que es tu regente, siguen retróbrados. Está ocurriendo un tránsito planetario que impacta tu elemento agua y mañana, con el novilunio, tu paisaje astral está cambiando radicalmente desde hoy, Scorpión. Siempre se puede hacer algo diferente y un tanto atrevido en la intimidad para darle un toque picaresco a la relación. Ahonda en tus sentimientos personales, explora tu propia sexualidad y no te limites. Tu pareja merece ese toque fresco y al hacerlo contribuirás a romper la monotonía y el tedio creando una situación estable en lo que parecía estar en peligro de perderse o enfriarse. Concéntrate más en el amor, Scorpión. Una fuerza interior dentro de tu ser interno te impulsará a encontrar lo que buscas en la figura de una persona algo más joven que tú la cual te admira. Si estás soltero o soltera ya sabes qué hacer. Hoy quizá tengas por delante algún contratiempo con alguien de tu trabajo, Scorpio. Se trata a una persona que ya tiene fama de conflictiva y que se mete en jaleos a diario. Enfrentarte no te va a dar resultado. Tendrás que valerte de tu astucia para evitar que se te suba a caballo o te ponga en evidencia. Sobre todo, evita utilizar un tono agresivo. No te preocupes, estás sobre aviso y sabrás reconducir la situación. Tampoco tu vida sentimental anda hoy muy bollante, Scorpio. La persona que está a tu lado no te ve decidida a avanzar en la relación y esto hace que se plantee cambiar el rumbo. Si estás realmente enamorada, estás todavía a tiempo de arreglar el desaguisado. Dedícale algo más de tiempo a diario y, sobre todo, escúchale. Ahora necesita más que nunca confiar en ti. Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, este martes, hay buena compatibilidad con Tauro, que es tu opuesto, así como con Cáncer y Pisces. La relación más tensa Evita las discusiones con personas nativas de Aries o de tu mismo signo Scorpión. Tu compatibilidad actual La compatibilidad con agua es alta aunque algo tensa con Scorpión, es buena con los signos de Tierra y también se beneficia Libra, que es de aire. Si estás soltero o soltera, estás a punto de terminar algo que no te conviene y estarás libre nuevamente para el amor. Hola Sagitario La luna está en Géminis Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, que es tu regente, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Todo tiene solución Los hechos se aceptan y se toman medidas Aprende a decir que no, cuando se trata de preservar la integridad de tu hogar y vida íntima y no permitas que te manipulen los chismosos y frustrados. Esa persona negativa que te está dando vueltas parece no tener otra cosa que hacer sino molestar. No le des alimento a su mediocridad. No olvides nunca lo que otras veces has leído quien te irrita, te controla. Los eventos que ahora se están desarrollando dentro de tu horóscopo indican claramente la necesidad que tienes de aplicar en todo momento tu entusiasmo y sentido del humor sagitarianos ya que debido al movimiento retrógrado de, tu regente, Júpiter, has estado un poco tenso en estos días. Cuando las cosas no salen como uno espera lo mejor es adaptarse a las nuevas realidades y ahora con este evento cósmico de Mercurio y Venus ocurren circunstancias imprevisibles que te asombrarán y te colocarán en el camino. ¡Feliz del amor! Pasas por una excelente etapa, sagitario, y eres capaz de hacer todo lo que te propongas a diario. Solo te falta confianza en ti misma. Hoy mismo hazte el propósito de cambiar esta situación. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si tienes un negocio propio, averigua qué han hecho las personas que han triunfado en tu sector, cómo lo han vivido y las decisiones que han tomado. Es posible que tengas que hacer algunos cambios en tus hábitos laborales, sagitario, pero te van a resultar muy positivos, vale la pena que lo intentes. Si andas en busca de un empleo, hoy puede surgirte una posibilidad de encontrar la vía de cara al futuro. Pon toda tu energía en ello a diario y no dejes que te baje la moral, porque ese desánimo es la causa de todos tus innecesarios malestares. Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, sagitario, y muy bien con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Capricornio, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como escorpión y cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, se consolidarán relaciones que estaban confusas y ahora sabes bien lo que quieres. Hola Capricornio. La luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno, que es tu regente, y el planetoide Plutón, en tu signo, siguen retróbrados. Hay un regreso sentimental acompañado de la influencia del novilunio próximo a ocurrir. Las situaciones pasadas son historia. Un sentimiento de confianza te envuelve y te sientes nuevamente tranquilo y feliz en tu relación después de haber pasado una tormenta emocional. Tómalo todo como una lección para evitar en el futuro discusiones absurdas por temas tontos. Este es un tiempo de romances y de alegrías, de reconciliaciones y arreglos en el caso de los capricornianos que hayan tenido dificultades en sus relaciones personales. Estás en el umbral del novilunio y hoy con el movimiento de Mercurio a tu signo opuesto la energía dinámica que te envuelve es impresionante. Pon a funcionar tus recursos sentimentales y lograrás una reconciliación si ocurrió algo desagradable entre ambos. Es tu noche de amor y de pasión, no la desperdicies. Hoy es probable que te afecte negativamente cierto tema sentimental, capricornio. Una experiencia negativa del pasado últimamente te está pasando factura a diario. Crees que no volverás a sentir por nadie lo que sentías por esa persona. Sin embargo, lo tienes todo a tu favor para volver a empezar desde cero. Hay muchísimas personas con las que podrías sentirte feliz, descorazonada, capricornio. Solo hace falta que tomes las medidas para que se haga realidad. Si a diario evitas salir y relacionarte, el amor no va a venir a casa a buscarte. Desde hoy mismo cambia esa forma de pensar. Sal con los amigos, distráete y diviértete. El amor pasará en cualquier momento por tu puerta. Hacer ejercicio a diario te ayudará a levantar el ánimo y además te pondrás en forma. Intenta adquirir este saludable hábito. Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo, y también con los signos del elemento agua. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Acuario. Si estás soltero o soltera, prepárate para escuchar revelaciones de sentimientos amorosos en la boca de quien menos pensabas. Hola Acuario. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del 3. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Urano, está en Tauro. Tu intuición acuariana está despierta este martes sobre todo bajo la influencia del sestil un aspecto de 60 grados entre tu regente Urano y la llamada luna negra lo cual es un buen augurio. Te llegan gratas noticias con el regreso a tu vida de un amor o un amigo ausente. Abre bien tus ojos a las señales que estás recibiendo a tu alrededor pues donde menos piensas te espera la pasión y la ilusión de un nuevo romance. Esta etapa del mes sinódico de junio es muy intensa en todos los diferentes ángulos de tu vida particularmente en el pasional o sexual. Las ondas astrales que te envuelven te hacen sentir cada vez mejor y en control de tus emociones lo cual es formidable a la hora de tomar decisiones de índole sentimental. Tu signo acuariano está entrando en una fase de autoexploración y reafirmación sentimental en la que vas a poner las cosas en su sitio y llamarlas por su nombre. Hoy, acuario, tienes que cambiar de táctica en tu vida profesional en lugar de andar quejándote o lamentándote. Te has de enfocar mejor a diario en tus obligaciones y poner en práctica lo que has aprendido en los años de estudio y de experiencia laboral, que lo tienes algo olvidado. Ahí está la clave para que te salga todo perfecto. Hacer este repaso a diario te será muy útil para lo que estás haciendo ahora, que será el camino hacia un futuro exitoso más adelante, quizá después del verano. Alguien está jugando contigo porque cree que él es más listo. Acuario Se trata de una persona muy prepotente que no te interesa para nada. Hoy no dejes que se te suba a la parra, coge el toro por los cuernos, toma el control de la situación y corta por lo sano. Te sentirás aliviada. Consulta tu horóscopo semanal para mantenerte alerta el resto de días. Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo, Acuario, además con Libra y Géminis. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Virgo o con Capricornio. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento Tierra. Si estás soltero o soltera, estos días previos al solsticio de junio traerán a tu vida una ilusión. Hola, Pisces La luna está en Géminis. Se inicia el tránsito del planeta Mercurio por el signo de Cáncer. Estamos en vísperas del novilunio de junio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno, sigue directo en tu signo Pisces. El tránsito inminente de Venus, mañana, al elemento Fuego, asociado con el novilunio y el movimiento de Mercurio en este martes aumenta tu sensualidad, y también tu sexualidad. Esto es estupendo sobre todo si estás en medio de un proceso de desilusión debido a una decepción sentimental reciente, pues alguien en quien confiabas resultó no ser lo que esperabas. No dejes que esa sensación te deprima, la vida sigue y mucho mejor. Ahora se abren nuevos caminos dentro de tu realidad, particularmente en tus negocios y asuntos económicos. Una situación que parecía confusa se empieza a materializar dentro de tu vida laboral, las circunstancias te favorecen. Lo que hoy puede sucederte en cuestiones sentimentales es muy hermoso, pero dependerá mucho de la medida en que aprendas a ceder y practicar más el ponerte en el lugar de la otra persona, o sea, practicar la empatía, esa cualidad tan hermosa de tu signo Pisciano. A diario suele ser veloz como el viento, Pisces, y esto tiene muchas ventajas pero también algunos inconvenientes que debes considerar, porque vas tan rápido que no te da tiempo a pensar, a reflexionar. Intenta ir más despacio y cometerás menos errores. Además te dará tiempo a enterarte bien de las cosas y aprender mucho. Hoy una persona importante te pedirá ayuda pero te resultará imposible atender esta petición por otros compromisos previos. Explicala bien a esta persona por qué no puedes acudir a su llamada y convéncele para que aplace un poco el encuentro. No dejes este tema sin solución, Pisces, porque esta persona te puede brindar una gran oportunidad en el futuro próximo. Si hoy un amigo te invita de forma inesperada, acéptalo, aunque no tengas por costumbre salir a diario entre semana. Tendrás una sorpresa. Consulta tu horóscopo de la suerte y asegúrate de que será buena. Predicción de pareja para hoy martes La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa evita polémicas con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, se avecina un viaje o jornada que tiene fuertes connotaciones sentimentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!